Se une el viudo de Jenny Rivera a una de las demandas radicadas contra los dueños del avión en el que murió la cantante y la compañía que lo construyó. Inés Moreno entrevistó en la capital mexicana a la abogada que está frente a este litigio y nos cuenta un poquito más. Se une a una de las demandas el viudo, Esteban Loaiza. Vamos a poner papeles de parte de Esteban Loaiza en representación de Jenny Rivera y vamos a seguir con el caso también de Jacobo de Valle y Mario Macías porque las familias han esperado ya casi un año para saber qué pasó y hasta ahora no se sabe. La abogada reveló que la indemnización que podría recibir sería multimillonaria. En el caso de Esteban nosotros vamos a hacer una demanda obviamente por muchos millones de dólares y él obviamente está preocupado por los hijos, sobre todo los hijos menores, así que él lo haría para los hijos menores. Esta es la misma abogada que representa a varios familiares del maquillista y del abogado de la diva de la banda. Todos los familiares tienen derecho a saber qué ha pasado. Y denunció que a punto de cumplirse un año del accidente aéreo, aún no saben qué provocó que el avión privado en el que viajaba la artista y seis acompañantes se desplomara. La abogada hizo un llamado a las autoridades de Aeronáutica Civil para que ayuden a esclarecer este accidente cuanto antes. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.